El método Vertesana es un método de 7 pasos que te permitirá fácilmente trascender tus límites, abriendo las puertas que necesites para lograr tu propósito en la vida y hacer realidad tus sueños. Formamos parte de un universo de luz. Todos vinimos a dar a luz a la oscuridad. Todos vinimos con una misión. Descubrir quiénes somos nos permitirá reconectar con nuestra verdadera identidad. Método Vertesana, un viaje hacia la luz que te hará recordar la verdad de quién eres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!